Se realizaron 102 muestreos por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Delegación Oaxaca, mismos que certificaron que las playas oaxaqueñas están limpias en las zonas de Huatulco, Pochutla y San Pedro Mixtepec. Así lo indicó Mario Martínez Rojas, director de Regulación y Fomento Sanitario de los Servicios de Salud de Oaxaca. Detalló que esta acción se realizó previo al periodo vacacional y que mes con mes elaboran un estudio en coordinación con los comités de playa. Los comités de playa que existen en Huatulco, en San Pedro Pochutla y en San Pedro Mixtepec que pertenecen a las playas de que nos competen nosotros. En relación en Coachubancia con Cofepris, nosotros vigilamos que las playas estén limpias tomando muestras. Se hicieron 102 muestreos prevacacionales les llamamos, que es un calendario que nos manda Cofepris para poder decir que nuestras playas están limpias y de base a esos 102 muestreos, nuestras playas de enterococos les llamamos. Es una muestra que se analiza en laboratorio y de ahí dependiendo del resultado que están 200 mil equivalentes de enterococos, que es el rango de 200, nosotros manejamos a bajo de 100. Mario Martínez dijo que no solo se supervisa la higiene en las playas, también se vigilan las fábricas de hielo, así como los restaurantes. Explicó que en lo que va de este periodo vacacional han recibido dos quejas por parte de la ciudadanía en la página de Cofepris por haber consumido en restaurantes en la capital oaxaqueña, en los que la comida se encontraba en malas condiciones. En la página de Cofepris se pueden meter las quejas y ahorita, el día de hoy recibimos dos quejas, en este momento que se envió una de un restaurante acá, son quejas y toda la población que tenga alguna observación en el servicio de la comida descompuesto o algo que vean ellos que está mal, pueden poner la queja directamente aquí a las oficinas que están en Colón 628, están los teléfonos, o directamente en la página también de los servicios de salud, tenemos la página de regulación y ahí tenemos la liga hacia Cofepris e igual pueden meter su queja en Cofepris y en el cual nos mandan con un folio y le damos seguimiento puntual para ver qué pasó y poder hacer una verificación más a fondo y dar respuesta a qué pasó de esa queja, el por qué pasó, algún mal estado el alimento, etcétera. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.